¿Te gusta cagarte un poco en las patas? ¿Te gustan las cosas de terror, de miedito, eso que te da una cosita? Bueno, este libro puede ser para vos. Acá se lee. Acordate, me debes resistir. ¿De quién estamos hablando? Del señor Luciano Lamberti con La Casa de los Eucaliptos. Pero antes, me presento. Hola, soy Marina de Marina Escribe. Hace un montón que no hacía videos apaisados, hace un montón que no hacía en esta parte de mi casa, pero, nada, estaba justo leyendo esto. Dije, hay que firmarlo y hay que contarlo. Este es el primer libro que leo de Luciano Lamberti. Luciano Lamberti es un escritor argentino de género. Ya tiene publicado cuatro novelas, cinco libros de cuentos y muchas otras publicaciones más, principalmente dentro de la categoría terror, miedo y esas cosas que nos incomodan, nos dan miedito, pero después queremos seguir leyendo. Elegimos este libro en el marco de un club de lectura que estoy participando y que la verdad que me está sirviendo un montón para avanzar con mis lecturas, así que lo recomiendo. Y una de las premisas que estamos teniendo con el club es que sean o novelas cortas o libros de cuentos, algo que uno pueda leer dentro de un mes. ¿Por qué? Porque estamos dando cuenta que no estamos leyendo todo muy rápido. Así que si estás un poco atorado, si querés un poco arrancar un poco de ritmo y te gusta el género, es importante porque no compres algo que nunca leíste en la vida. Mira, si te gusta el género, y si nunca lo leíste y lo querés comprar, por favor, be my guest, no hay nada más lindo que descubrir cosas nuevas. Pero si te gusta el género, este puede ser un gran libro. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Bueno, este libro se publicó en el 2017 por Penguin Random House. Tiene 12 cuentos. Muchos de los cuentos pasan en pueblos. La Casa de los Eucaliptus es uno de los cuentos que le da título al libro. Ahora después te voy a contar una teoría que surgió en el club de lectura y por eso amo los clubes de lectura. Y hay mucha variedad. O sea, dentro de las típicas cosas que nos pueden incomodar, asustar, dar miedo, generar intriga, molestia, incomodidad, pasan todas. Entonces son cuentos muy distintos, son de sí, y que nos llevan a esas sensaciones. Tenemos apariciones, asesinatos, personas transformadas en animales, personas con estigmas, y muchas otras cosas más. Así que está muy bueno. Hubo cuentos que me gustaron más que otros. Ahora voy a contarlos mis preferidos. El primero me hizo acordar, por ejemplo, mucho Ray Bradbury, Los Caminos Internos. Después tenemos La Casa de los Eucaliptus, que me gustó mucho, 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 mucho. Yo creo que esto se podría hacer tranquilamente en la película, tranquilamente. Los Chicos de la Noche. Está muy bien. Habla de un grupo de chicos, de un chico que se escapa de su casa para hacer skate y lo que le pasa en esa noche. La vida de él me hizo acordar a un libro de Houellebecq. Y es como un poco la historia de un pintor reconocido, de su gloria, de su decadencia. Y está contado como en momentos. Y algo muy interesante que le pasa a él. Muñeca. Muñeca para mí me pareció terrible. Y está contado en un tono muy amigable, porque es como una señora que hace mucho que no ve a una vecina. Y empieza como, che, hace mucho que no voy a visitar a Norita. Y de ahí nos vamos enterando un poco de Norita, de sus hijos, creepy sus hijos, y un poco qué le está pasando a Norita. Y la última, Santa, me gustó un montón también. Y trata el tema justamente de las estigmas, de que aparezca una persona que de golpe ve a la Virgen. Es una especie del exorcista, por decirlo así. Pero me gustó un montón cómo lo va llevando. La verdad que lo disfruté. Se leyó tranquilamente. Son cuentos amigables, cortos, que los puede llevar de todos lados. Y la teoría que salió en el club de lectura, y por eso me encanta, y por eso creo que, nada, que está bueno juntarse a hablar del libro, porque tal vez vos lo que vas y decís, estos son los cuentos que me gustaron, y tú te vas a decir otros cuentos, no sé yo. Uno de los chicos dice, mi teoría es que en realidad todo pasa en esta casa. Porque fíjate que todo, o sea, la mayoría de los cuentos pasan en esta casa. Y ahora, releyéndolo para filmar este video, empecé a mirar algunos y dije, puede ser, puede ser que sea una casa maldita entre todas las historias que salen mal. Obviamente, estén pasando ahí porque la maldad es a casa. Bueno, nada, te lo dejo a que lo descubras. Léelo y contame si te parece esa historia o no. Y si leíste algo más de Lamberti, recomendame. Yo solo tenía este, pero seguramente vuelva a leer más de él. Y como siempre, lo divertido pasa acá abajo. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!